Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Hemos aceptado y reconocido que nada trajimos hermano Así llegamos, peluchitos y peluchitos nos vamos a ir Así como nos ponen un pilucho, así cuando nacemos algunas personas los visten de cuello y corbata Yo quiero y les he dicho una sabanita y punto Ya el Señor sabe, nada más Y nosotros trabajamos hoy día, trabajamos en este mundo como que nos vamos a llevar todo lo que tenemos Entonces veamos como estamos en nuestro compartir con lo que tenemos Y mientras más compartamos, nos vamos a dar cuenta hermanito Que más vamos a tener Y difícil, porque los apegos El mundo me lleva a tener, a tener Porque yo valgo por lo que tengo, entonces tengo que tener mucho Señor, bueno, ojalá podamos poquito a poco ir entrando en esta comunión contigo Y nos vamos a ir dando cuenta que la vida es mucho mejor si estamos en comunión con lo que el mundo me pide Tratemos nosotros de llevar este mensaje de amor, de paz, de respeto, de unión al mundo Y así va a cambiar, pero primero nosotros Primero tú, primero yo Cambiemos nosotros Y una vez que nosotros cambiemos Vamos a poder ayudar a los demás Y esta palabra, estamos todavía en 1 Timoteo 6, 17 Exige a los ricos que no se pongan orgullosos Ni confíen en sus riquezas Que siempre son inseguras Que más bien confíen en Dios Que nos lo proporciona todos generosamente Para que gocemos con que ellos hagan mal bien Y que sean ricos en buenas obras Y den de buen corazón que repartan sus bienes Palabra de Dios Aquí Timoteo Nos está aconsejando Pablo le dice a Timoteo Vamos Que era su discípulo Aconseja a tanta gente que tiene tanto Pero que no se pongan orgullosos ¿Ya? Y que aprendan también a cosechar riquezas Que confíen en Dios Que también cosechen cosas buenas del Espíritu Que hagan el bien Que hagan buenas obras Y que lo que tienen lo compartan de corazón Que ayuden Hermanito, hay tanta gente que lo hace Pero también hay tanta gente que no lo hace Entonces pidámoslo Y si tú y yo estamos en este caso Nosotros, a lo mejor yo no tengo apenas para comer Bueno, hay gente que no tiene ni siquiera eso Yo siempre a mis hijos les enseñaba No nos sintamos mal Ni envidiosos Porque todo En tu familia y la mía Hay gente que tiene mucho, mucho Pero también mira Que en tu familia y en la mía Hay gente que tiene muy poco y menos que tú Entonces ser agradecido por el que tiene Y el que no tiene Tú tratar de ayudar Eso es lo que tenemos que hacer Hermanito, cuidamos al Señor Que nos dé un corazón generoso Para compartir todo lo que Él nos ha regalado En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga